Yo te dije, compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas ni veas, mis palabras no escuchaste y con hojas de marcharte sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te doy, y con hojas de marcharte sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te doy, en los ojos y ciega, y ciega. Por lo camino el mundo te enamorará, tú eres cuerpo disfrazada, como palombo ladrón, y tus palabras confundan, y rompen con las uñas, y al más del corazón. Ay, 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 ay. Por qué me encuentro caída, por qué me encuentro vencida, Tira piedras en frente, anda y no escondas la mano, porque hay mucho más cristiano que las mire por valiente. Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado, de una canción, de una amizad, cada vez tengo tan solas. Ya he perdido tanto y a la bebé me estés llanto a solas, a solas, con mi ceguera de una espina en la mar, anda y cuenta la verdad. A ver si tiene razón y que la gente no marte, él sabe que eres cobarde, pero no te ha traído. No te ha traído, pero no te ha traído, pero no te ha traído. ¡Gracias!